Gracias Héctor. Bueno, yo creo que el abstencionismo es uno de los males que ha imperado en las últimas elecciones y esto, como bien lo comentaba ahorita el contador, se ve mucho en esos estigmas, en esos paradigmas que ya se tienen del político, de que vemos que llega un partido, a veces llega otro y las cosas lejos de cambiar, para mejorar van hacia abajo. El abstencionismo se puede combatir de muchas maneras. Gracias. 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 Bueno, acabamos de ver un debate nacional de los cuatro candidatos a la presidencia de la República y no se vio claramente una propuesta de algunos de ellos. Tal vez el espacio es muy corto, el programa estuvo muy acartonado y no hubo espacio para que los candidatos expresaran sus propuestas, porque me imagino que las deben de tener. Y aquí lo lamentable es que surjan otras cosas, lo platicábamos ahorita antes de que comenzara el programa, de que después del debate se hablara más de un hecho trivial como fue la EDECAN, que pasó 10 segundos y esto desvió la atención de lo que realmente se pretendía. Era un espacio único porque, pues de hecho nada más va a haber dos debates y los candidatos pareciera que utilizaban más sus espacios para atacar, porque hay una estrategia, yo lo considero, es una estrategia. Por ejemplo, ahorita el PAN, por poner un ejemplo, y eso es del dominio público, yo siento que ocupa más sus espacios publicitarios, sus spots, en atacar al candidato visiblemente que va en frente, que es el candidato del PRI, que a proponer. Y esto también ha generado ese desaliento entre la gente, porque la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, tenía mucha expectativa antes de que llegara a ser la candidata formal, cuando compitió con Cordero, que eran los dos más visibles que podrían ser los abanderados del PAN, y ella tenía muchas expectativas de ser un buen producto, de ser una persona que viniera a traer eso que está esperando una población que, a lo que le llaman los partidos políticos, el voto flotante. Sin embargo, ahorita vemos que no ha propuesto gran cosa, yo al menos no he escuchado alguna propuesta, por el contrario, nada más siento que su estrategia es atacar al de enfrente. Entonces, esto es una de las cosas que propisan el abstencionismo, y yo creo que es una labor de todos, de los partidos, y de nosotros como los medios también, difundirlo. Ahorita, igual lo mencionaba Jorge Moctezuma, que muchos medios de alguna manera tienen inclinación hacia un partido o hacia otro. Yo no coincido con él del todo, porque creo que todos los partidos políticos reciben prerrogativas para que ellos armen sus campañas, y ellos pueden comprar espacios, eso no es algo que esté a escondidas. Los espacios en los medios publicitarios se contratan legalmente, es algo que está legalmente constituido. Sin embargo, en ese sentido, luego los candidatos no buscan, yo no sé en qué ocupan esos espacios, porque yo tengo un periódico regional, y a mí nunca, por ejemplo en este caso el PAN, ha tenido ese acercamiento. Y muchos de mis compañeros también me mencionan eso, es que incluso va uno directamente con las personas y no hay esa apertura. Entonces, yo creo que también es un juego de lo que se dice y lo que es realmente. Yo creo que los medios son como los partidos políticos, hay medios también que pueden tener alguna inclinación, yo digo que no, incluso a través de columnas, pero creo que todos tienen las herramientas, las reglas del juego están dadas, y nos tenemos que sujetar a ellas, entonces, pues en ese sentido sí estoy un poco, no coincido con Moctezuma, lo que comentó hace un rato. Y vuelvo a lo mismo, el abstencionismo es una tarea de todos, y yo creo que aquí está el rector de la Universidad de La Salle, va a coincidir conmigo en esto, una sociedad más preparada, una sociedad más estudiada, va a ser una sociedad que va a participar más, que va a ser menos cautiva de presiones, de otro tipo de situaciones que puedan desviar su inclinación hacia un candidato. Bueno, yo creo que ha sido interesante este punto de vista, quisiéramos escuchar, lógico, al representante de Josefina Vázquez Mota en el Estado de Hidalgo, y la opinión también sobre el abstencionismo, que nos comente un poquito más el licenciado y contador Pedro Lía, le dejamos la palabra a Jorge Moctezuma, para que pueda opinar sobre este subtema. Desde luego que el mayor enemigo en una elección es el abstencionismo, es el que exista apatía y desinterés en los procesos electorales, y eso es lo que hace, permite que muchas autoridades lleguen sin legitimidad y sin un compromiso pleno con la ciudadanía. Hemos visto elecciones de una participación, por ejemplo, elecciones locales en el Estado de Hidalgo, una participación de menos del 40%, que son regularmente las intermedias, en donde no se ve ninguna participación activa, y vemos que como que baja el nivel del debate, el interés, y esto es debido también al hartazgo a que cada año, por ejemplo, en Hidalgo tenemos elecciones. También coincido el fenómeno y el hecho de que la gente se pierda interés, es también el ataque, la diatriba, durante todo este tiempo, hacia el gobierno federal y todo lo que no pertenezca a la clase tradicional, o a la clase del poder, por ejemplo, hablo propiamente del Estado de Hidalgo. Entonces, han sido años de ataques, atrasataques a los gobiernos emanados de Acción Nacional, y pongo el ejemplo del inolvidable José Antonio Tellería, en Pachuca. Y eso va haciendo que la gente pierda el interés y que se convierta esto en una guerra, en una guerra sin cuartel, una guerra, vamos a decir, una guerra fría, una guerra de papel y una guerra de saliva. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que surge un candidato fabricado por la televisión, y que su prioridad es decir que su gobierno cumplió con todos los compromisos que están firmados, y resulta ahora que no, que la misma gente acudió al PAN para denunciar que ninguno de estos compromisos había cumplido. Bueno, muchos compromisos se quedaron bailando, digo, no, yo digo que todos, quedaron en el aire que no se cumplieron. Que es lo que hace Acción Nacional, estar denunciando y señalando al mentiroso, al que dijo que había cumplido. Y que es, la situación es de que el PAN está firmando y está dando la cara haciendo señalamientos, no es ninguna cuestión anónima, pero eso no es lo importante. Ese es parte del juego que no debe, no debe de ser el parámetro y la fuerza de esta elección. Yo creo que con la fuerza de esta elección coincido es la venta de la propuesta, la oferta, la oferta a los ciudadanos. Y en el pasado debate, efectivamente, no se escuchó a los candidatos hacer alguna propuesta congruente, alguna propuesta factible, únicamente, digo, si me permiten, mi opinión es, yo escuché solamente la propuesta de Josefina Vázquez Mota, la postura en ese debate fue de una personalidad seria, una mujer que se enfocó, sí, a hacer los señalamientos que tiene que conocer la gente, que tiene que conocer el pueblo de México, pero también dio a conocer una propuesta que es fundamental y más en estos momentos en que desafortunadamente, pues la agenda y la opinión pública está señalando y está en el asunto de la inseguridad, el asunto que está pegando en muchos estados de la República, que es el ataque, la guerra, el crimen organizado, y sobre todo la seguridad de las familias de todos los mexicanos, en particular en los núcleos, en todos los núcleos sociales. Y la propuesta que escuchamos fue la creación de la Policía Nacional con adiestramiento militar, que se compondría por 150 mil elementos y que esto de alguna manera va a auxiliar a las entidades y a los gobernadores que no reúnan la capacidad o que no les alcance, lo rebasa el momento, la circunstancia, y esta policía va a venir a colaborar, va a entrar a colaborar para combatir el crimen organizado donde se den situaciones difíciles. Se va a cuestionar seguramente por qué no lo han hecho, si actualmente cuentan con la Policía Federal, por qué no lo han hecho. Yo creo que sí se ha hecho, de ahí obedece la presencia del Ejército, que es garante de la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, pero también hay que tomar en cuenta que se tienen que hacer reformas legales para no caer precisamente, valga la redundancia, en la ilegalidad, en intromisión. Entonces, se tienen que hacer esas reformas que ya han estado caminando en materia de seguridad pública y que ahora con esta propuesta de la Policía Nacional Militarizada tendrá ese papel única y exclusivamente de apoyar las entidades que realmente estén en un serio problema de seguridad. Y bueno, escuchamos también la propuesta de Caneano Perpetua a funcionarios corruptos, aquellos que se enrolan con el crimen organizado, con grupos delictivos, el combate a la boda del dinero, etcétera. Sí escuchamos algunas propuestas y que de alguna manera tenemos los partidos políticos que tenemos la obligación de poder transmitirlas, de difundirlas por todos los medios, por la tradicional propaganda de mano en mano, de boca en boca, y ese es el cuestionamiento que estamos volviendo a los orígenes de suela, zapato y saliva, como decía Luis Sánchez Álvarez, y de caminar y de entregar la propuesta de persona a persona. Desgraciadamente esta campaña ha sido muy austera, en el caso de Acción Nacional no tenemos los suficientes medios para poder apoyar o contratar espacios publicitarios en todas partes, hemos estado muy limitados en ese sentido. Y cuando me refiero a los medios de comunicación, no estoy generalizando, me refiero a los casos más comunes, a los que todos conocemos, el caso Televisa y desgraciadamente la línea editorial de Radio Televisión de Hidalgo, que ha sido muy proclive a los candidatos del PRI y a atacar todo lo que no huele a PRI, que sea producto del gobierno federal o que sea del PAN, o hasta también al PRD también le ha tocado algo en cuanto a la crítica por parte de las líneas editoriales. Son los casos más conocidos de los que hablo, reitero, no generalizar a todos los medios, todos los medios medios nuestros respetos, y creo que han hecho una labor importante en este proceso democrático de México, y que son también el motor para propiciar la participación ciudadana e irle ganando la guerra al abstencionismo.